Hola, soy Alfredo Kendo para Cripto Noticias y hoy quiero compartir contigo 4 consejos para guardar tus bitcoins de forma segura. Hay dos tipos de riesgos de los que debemos proteger a nuestros bitcoins. Uno es el externo, como hackers y sitios web que buscan quedarse con nuestro dinero de forma mala vida. El otro es interno, y es que hay ocasiones en las que la peor amenaza para nuestros bitcoins somos nosotros mismos, pues por descuidos o exceso de confianza, podemos terminar perdiendo nuestros ahorros en BTC sin la ayuda de nadie. Estos tips que te daré a continuación serán útiles para ambos escenarios. Escoge una wallet confiable. El primer paso es escoger una wallet o monedero que sea confiable y que su fabricante o su equipo de programadores tengan una buena reputación. Los monederos de bitcoin más recomendados por la seguridad que ofrecen son los físicos, también conocidos como monedero frío o cold wallet. Ellos ofrecen una capa extra de seguridad a tus ahorros en bitcoin, ya que es necesario tener el dispositivo a la mano y conectarlo a tu ordenador para aprobar el envío de saldo desde tu cuenta. Si tienes la intención de adquirir una wallet de este tipo, lo más recomendado es que la compres directamente al fabricante. En caso de que decidas utilizar una aplicación y no un monedero frío, un principio esencial es que sea autocustodia. Es decir, que tú y solo tú tengas acceso a la llave privada y a la frase de recuperación de tu cuenta. La llave privada es una serie de caracteres alfanuméricos que permite firmar las transacciones o pagos de una cuenta de bitcoin. Mientras que la frase de recuperación o semilla son una serie de entre 12 y 24 palabras derivadas de la llave privada que te permiten recuperar acceso a tus fondos en la red. Si no tienes al alcance estos datos, puede que la empresa o el equipo que desarrolló la wallet los conserve. Eso les permitiría quedarse con tu dinero sin que puedas hacer nada al respecto. Como dice el dicho, si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Si bien los monederos fríos son más seguros, hay que reconocer que las aplicaciones de wallets que puedes usar en tus dispositivos móviles tienen una ventaja frente a ellos, la accesibilidad a tus fondos. Si necesitas pagar en algún sitio donde acepten bitcoin, pero no llevas contigo tu cold wallet, no podrás hacerlo. Con un monedero de bitcoin instalado en tu móvil, puedes pagar sin ningún contratiempo. Investigar sobre la wallet que pretendes usar. Cuando tengas claro el tipo de wallet que buscas, llega el momento de investigar a fondo qué dice su comunidad de usuarios en foros, redes sociales y sitios oficiales de soporte técnico. Allí podrás notar si tienen una buena reputación tanto a nivel de desempeño como en lo que respecta a su atención a las inquietudes o problemas que planteen sus usuarios. Algo que también te puede ayudar es mirar reviews y tutoriales del monedero o monederos de bitcoin que te llamen la atención hasta ahora. De modo que veas de primera mano cómo funcionan y aspectos sobre su uso que te pueden ser útiles para elegir o descartar alguno. Si ya te decidiste por uno, procura verificar que el sitio web donde comprarás el dispositivo o desde donde descargarás la aplicación sea el oficial. Evita ser víctima del phishing. Si se trata de una tienda de aplicaciones, verifica también que sea la app oficial y no alguna con un nombre similar. Guarda la frase semilla de forma segura. Una vez que tienes tu monedero, la primera medida de seguridad es tener tu frase semilla a salvo. No debes guardarla en cualquier dispositivo con acceso a internet. Sea en tu PC, como un documento, o en tu teléfono, como una foto, es siempre una mala idea. Lo más recomendable es guardarla en físico en un lugar seguro donde nadie acceda sin tu consentimiento. Si es posible, ten más de una copia en lugares distintos. Así tienes un respaldo en caso de accidentes. Recuerda que el que es prevenido vale por dos. Tampoco entregues tu frase semilla a un sitio web. Esta frase solo tendrás que usarla para recuperar acceso a tu cuenta de Bitcoin en caso de cambiar de wallet. Trátese de una aplicación o de un dispositivo diferente. Empieza de a poco. Mientras te adaptas a usar tu wallet, empieza realizando operaciones con montos bajos, sean depósitos o retiros. Trata de hacer primero pruebas con cantidades pequeñas de Bitcoin, especialmente si es tu primera vez usando este tipo de aplicaciones o dispositivos. Bonus tip. Si te llegas a ver en la necesidad de guardar Bitcoins en un exchange, solo deposita puntualmente lo que vayas a cambiar o a utilizar por ese medio. Investiga los protocolos de seguridad y políticas de la plataforma que uses. Muchas tienen límites y condiciones para permitir retiros de sus usuarios. Hay muchos riesgos ligados a mantener ahorros en estas plataformas centralizadas. Por un lado, tú no tienes la llave privada de tu wallet ni su frase de recuperación. En otras palabras, le cedes al exchange todo el control sobre tus Bitcoins. Por otro lado, la misma centralización les hace blanco de hackers que buscan vulnerabilidades para robar fondos de los usuarios de la plataforma. Gracias por ver este video. Si te gustó la información que compartimos o te pareció útil, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos publicando. También te invito a que visites nuestro sitio web, criptonoticias.com, donde podrás enterarte del acontecer diario del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, así como aprender más sobre este mundo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que podrás ver en la descripción de este video. Acá me despido, hasta una próxima oportunidad. Chao.